Grabado en Kuwait, supuestamente este camión se hundió en el asfalto debido al calor Yo diría que es más fácil que se derrita el caucho de los neumáticos que el asfalto Lo más probable es que el peso del camión haya creado un pequeño hoyo a la medida Grabado en Riyadh, Arabia Saudita, este es un atardecer a través de una nube de arena Aparte de las tormentas de arena, el cielo se puede tornar rojo debido a fuertes incendios o a una fuerte contaminación ambiental Esto es un pulpo caminando al fondo del mar Las extremidades de los pulpos sirven para caminar y otros para manipular objetos Por eso no son considerados tentáculos sino patas y brazos Y así es como se desplazan por la playa Esto parece ser un parque temático con cazas zongo Podría ser otra versión del reino enano que hay en Kunming, China En donde son contratados alrededor de 100 enanos reales que se disfrazan de soldados, magos y princesas Como parte de la atracción turística También grabado en China, esta es una mesa de billar transparente Estas mesas fueron patentadas por la empresa australiana Elite Innovations Utilizan un material llamado vitrix que es un vidrio revestido por una malla transparente Para que las bolas de billar rueden de forma parecida como lo hacen en un paño de lana tradicional Este es un niño filipino de dos años que escribe y lee el alfabeto en inglés completo Pero como saber si un niño es genio antes de los 5 años Usualmente aprenden a leer muy pronto Les gusta estar con niños mayores Pueden tener baja autoestima Son muy exigentes Tienen muy buena memoria Son manipuladores Cuestionan a la autoridad Y son muy imaginativos Muy bien Esta es una carrera cuesta arriba Este tipo de competencias se practican en los valles alpinos de Italia, Austria, Suiza, Alemania, Francia y Eslovenia Grabado en Sao Paulo, Brasil Esta es una fusca llena de luces Los Volkswagen tipo 1 como este son conocidos como fuscas en Brasil En México se les conoce como bochos En Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras como cucarachas En Chile pulguitas o ponchos En Bolivia se les llama peta Zapito en Perú En Estados Unidos box Pichirilo en Ecuador Pulga en Colombia Y en Argentina, España, Venezuela, Panamá y Costa Rica Escarabaj Gracias al suscriptor Cristian Arce Rodríguez por recomendar este tema Esta es la prueba del martillo con un diamante Los diamantes se forman de manera natural a partir de carbono puro Y no, el carbono puro no es lo mismo que carbón Estos se forman bajo la superficie de la tierra a una profundidad aproximada de 160 kilómetros A esa profundidad existe la presión y el calor correcto para transformar el carbono en diamante Y este proceso tarda miles de millones de años Este es el vestido luminoso de Cenicienta Se ilumina con fibra óptica luminosa conectada a una batería Al desconectarla se puede lavar a mano En internet cuesta alrededor de 220 dólares Así se hace un estofado de tarántulas fritas Este platillo es común en Camboya y Tailandia Primero se hierven en agua Se aderezan con azúcar y sal Luego se ponen a freír en aceite con ajo machacado Hasta que las patas estén completamente tiesas La gente que las ha comido dice que sabe a una mezcla entre pollo y pescado La mayoría de las mordeduras de una tarántula no son más peligrosas que la picadura de una abeja Sin embargo se recomienda no comer los colmillos o el área adyacente a los colmillos Respiración del Luz La gente que está adquirida No se alocen Salma Salma El Gracias al suscriptor Joel Torres Tello por esta recomendación A mi me parecen reales estos videos Podemos ver que se usan técnicas de maquillaje para hacer más delgados los labios Y las cejas y los ojos más grandes También se usan cintas adhesivas para darle forma a la cara y la nariz Además de pupilentes para el iris y agrandadores de ojos que son adhesivos que se colocan en los párpados Gracias por llegar al final Si te gustaron este tipo de videos extraños comenta y suscríbete Vamos a revisar videos anteriores Gracias a los suscriptores que nos aclararon que este puente si es real Su nombre es Ruji y se encuentra en Shenxia, Yuchina Tiene una longitud de 100 metros y una altura de 140 metros con respecto al suelo